Las autoridades de Haití emprenden una lucha frontal contra las drogas en el país. Esta es la bodega de la Dirección Central de la Policía Judicial en Tabarré, en Puerto Príncipe, que alberga 1.608 kilos de marihuana y 453 kilos de cocaína incautadas que fueron quemadas. Una acción que se llevó a cabo con altas medidas de seguridad, resultado de varias operaciones antinarcóticos realizadas por la PNH en los últimos cuatro años. A través de la DSPJ y BLT y todas las demás unidades, todo el mundo trabaja duro. Estamos muy satisfechos con el apoyo de la comunidad internacional, en especial de la DEA, para erradicar el fenómeno del narcotráfico en el país, aseguró Jean Renel Sanon, ministro de Justicia. La droga fue transportada desde Puerto Príncipe hasta Gantier, a 20 kilómetros al este de la capital. Unos 150 policías y agentes de BLT fueron desplegados para la eliminación de los narcóticos. Haití es un país de transición, lo que significa que el narcotráfico es triangular. Hay un punto de producción, un punto de transición y un destino final. El último es siempre Europa y los Estados Unidos. Dado que alrededor de hace 20 a 30 años, Haití se ha convertido en un destino principal para los traficantes y el paso de la droga. Los traficantes envían la droga en barcos que llegan a la costa sureste, para luego ser abordada en un pequeño avión, ubicado en la zona fronteriza de Saban, Gián y San Rafael a través de Cabo Haitiano. Eso significa que hoy en día, en cualquier momento, debido al aumento en la costa sur de Haití, podemos pasar de ser un país de tránsito a uno de consumo. Esto constituye un peligro para la juventud y la sociedad haitiana entera. Una vez que los procedimientos de seguridad están listos, los paquetes de cocaína y marihuana son colocados en un agujero excavado, cubierto por neumáticos y gasolina, para luego prenderles fuego. Haití espera de esta manera seguir frenando una problemática que ha convertido su país en puerto para miles de narcotraficantes.